¿Qué les parece si nos vamos hasta Ciudad Obregón sigue de pie? Lupita Humildad, representante de la OCB aquí en Jalisco. Bueno, nos tiene algo muy importante para todos ustedes. Adelante con esto. Ciudad Obregón sigue de pie. Este viernes 24 de junio, Buenavista cumple 70 años. Este asentamiento nació a raíz de que el poblado original fue cubierto por las aguas de la presa Álvaro Obregón, esta que riega el Valle del Yaqui. El cacerío original fue fundado alrededor de 1619 por la tribu de los Pimas Bajos, para luego ser conquistado por los misioneros jesuitas. Para celebrar este aniversario, José Carlos Coronado Rodríguez presenta su libro Buenavista, mi pueblo y su historia, en donde relata los hechos más importantes a lo largo de 400 años de existencia de esta comunidad en dos ubicaciones diferentes. A lo largo de las páginas de este libro, el lector puede encontrar información muy importante y a la vez amena, con relatos de los moradores del lugar y fotografías que muestran su historia a través de las generaciones. Orgulloso de nuestras raíces, Ciudad Obregón sigue de pie. Bueno, pues Ciudad Obregón sigue de pie. ¿Qué les parece las mejores vacaciones en Ciudad Obregón?